Hay gente que labra todos los años las coberturas de cruzado, pero a mí no me gusta. Yo hace cuenta que cada línea de aspersores es como si fuese un ribazo y así me sirve de apoyo a la hora de labrar y no toco chifletes, o sea, no toco los aspersores y me desvío un poco.